Hola, muy buenas tardes. Lo prometido es deuda. Voy a ver si me sale esto bien. Como prometido vamos a hacer un pequeño tutorial, ya es más de lo que hemos hablado, pero bueno, para que se vea, porque también hay algún otro detalle que quizás no hemos explicado. Espero que os guste. Aquí, como veis, tenemos importante las ruedas que queréis despegar. Por otro lado, la lata. Como veis, es una lata de leche de continuidad de bebé. Está muy bien porque es metálica y bueno, para mí es importante porque así, bueno, quizás hay algunos disolventes o algo que la puedan deshacer. La acetona en este caso no deshace, pero bueno, por si acaso yo cogí y decidí hacerlo con una lata también porque viene con esta tapa y queda totalmente hermético. Nosotros la ponemos y queda totalmente hermético. Y bueno, luego el elemento esencial que es la acetona. Ahora voy a enseñar como yo lo hago. Aquí tengo unos neumáticos que están bastante gastados. El procedimiento que yo hago, porque bueno, también para aprovechar un poco el material, ¿no? Porque todos sabemos que bueno, el neumático dentro lleva la mousse, ¿vale? Si la metemos tal y como está, ¿vale? Lo que pasará es que despegaremos la goma, pero también nos cargaremos la mousse porque la mousse se infla con el vapor y luego queda inservible, ¿vale? Luego la dejaría secar, pero luego la agarras y se deshace y yo lo que hago es para aprovechar la mousse, ¿no? No siempre porque a veces me encuentro con sorpresa y veo que a lo mejor la mousse se ha pegado a la llanta y no se puede sacar bien, ¿vale? Y si no se puede sacar bien, pues luego se joroba. Pero por lo menos lo intento. Intento sacar la mousse porque ya tengo varias, tengo experiencia en que, bueno, en otros casos he podido sacar la mousse bien y me ha servido para otro neumático tranquilamente, ¿no? Y bueno, sabemos que bueno, la mousse no es demasiado cara, pero bueno, si la podemos usar un par de usos o tres, pues mejor que mejor. Por lo tanto, yo lo que hago es que cojo una tijera, ¿vale? La tijera típica que usamos para las carrocerías y corto la goma. Corto la goma por un lado, ¿eh? Como veis, voy cortando y corto por el otro lado, ¿eh? Haces un cortecito así, ¿eh? Que puedan meter y cortamos por el otro lado, ¿vale? Luego, esto también hace que vaya más rápido el proceso, ¿vale? He tenido compañeros que han hablado de 72 horas, algunos de dos días, en principio, en menos de 24 horas, a mí se me despegan, ¿vale? ¿Veis? Esto lo tiraríamos, ¿vale? Fuera. En este caso la mousse está bastante fastidiada porque es un neumático que le he dado bastante traya, pero bueno, yo creo que está un poco pegada, que lo decíamos, pero bueno, ha salido bastante entera, ¿eh? Yo creo que dándole un lavadito, ¿eh? Luego la puedo secar y la puedo volver a usar, ¿vale? Y el neumático, pues queda mucho más, puede quedar mucho más expuesto a los vapores, ¿vale? Porque ya no solo afectará por aquí y entrará por el agujerito, sino que ya afectará más directamente, ¿no? Por otro lado, también es bueno conseguirse esto, esto es un cacharro de esos, no sé cómo llamarlo, va una vela dentro, ¿vale? Y es metálico. Yo lo que hago con eso es que... Bueno, ahora lo veréis. Bueno, primero haremos el otro proceso, ¿eh? Con la otra, con la otra goma, que sería lo mismo, ¿vale? Un tajito, cortar. Esto yo hacía, como algunos compañeros, yo sumergía, sumergía todo, el neumático, hasta que un compañero del club de allí, de Castellar, más experimentado, en esto, pues me dijo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? Estás perdiendo dinero, ¿no? Y bueno, sabéis que cuesta mantener el neumático hundido y luego hay que ponerle peso y bueno, cada uno, sí, te tienes que buscar las mil formas para que se mantenga ahí hundido y la verdad que era un fastidio. Ahora, desde que lo hago así, es todo mucho mejor y mucho más limpio y no gasta tanta acetona, ¿vale? Aunque la acetona es recuperable, ¿no? Puedes hundirlo en neumático, puedes sacarlo, pero una de las cosas que me parece que también ha dicho uno de mis compañeros es que la llanta pierde sus propiedades, ¿vale? Al estar sumergida en acetona, se vuelve elástica. O sea, yo lo he notado, se ve, ahora tiene una dureza, pues cuando nosotros la metemos en acetona, varía y se vuelve blandita, ¿no? Y es un fastidio porque luego va, o sea, luego no queda como tiene que quedar, ¿no? Y de esta otra manera, pues no afecta tanto lo que os decía, ¿vale? Ya tenemos las dos llantas preparadas, ahora lo que voy a proceder es a echar, pues nada, un poquito de acetona. Como un dedo de acetona, ya he visto que tampoco he echado una cosita así. Nada, ya lo veréis, ¿vale? Cosa que no tape el tapón, ¿vale? El tapón este es para ponerlo dentro, ¿vale? Ahora cojo la cámara, ¿vale? Y os enfoco para que veáis. Entonces el tapón, ¿lo veis? Queda ahí y ahí encima pongo la llanta. Así la llanta no toca ni se hunde en acetona, aunque siempre toca un poquito, ¿no? Porque, bueno, yo lo puedes poner más alto el tapón, ¿vale? Yo encontré ese y la verdad que, bueno, ya me ha servido y no lo he cambiado más, pero se podría poner un poco más alto. El caso es poner la llanta ahora así, la ponemos, primero tapamos la acetona, la sacamos de escena, igual que la goma, fuera, cogemos con la llanta, ¿vale? Miremos que el tapón está en medio y coloco una rueda y coloco otra encima, ¿vale? A ver, perfecto. Si miramos, ¿vale? Pues es así como tiene que quedar. Sin tocar abajo, ¿vale? O sea, sin que toque la acetona. Monta en el tapón. Tapamos y, bueno, quizás sí, unas 24 horas. Yo la suelo dejar, o sea, la suelo dejar... Ahora la cogeré, la pondré ahí en la estantería donde tengo mis cachivaches y la dejo, pues, hasta mañana. Mañana cuando vengo de trabajar, ¿vale? O sea, estaría toda la noche de hoy. Yo mañana, en principio, acabo de trabajar a eso de las 3 de la tarde y a esa tarde comprobaré si está, ¿vale? En principio suele estar. Ese es el tiempo más o menos que tarda en despegarse. Como decía Hugo, me parece que era, nuestro compañero, si cuanto más tiempo lo dejes, más se evapora lo que es el pegamento, ¿vale? Yo lo hago y a veces pues queda como un poco chicle. Si lo haces, cuanto más pronto lo saques, se va a deshacer, pero se queda un poco chicle. Bueno, se queda un poco chicle y amarillo, pero bueno, yo lo saco, luego lo limpio con un papel, ¿vale? Limpio el restante con un papel y la llanta queda limpia. Quizás al igual queda un poquito con resquicios, un poquito amarilla, pero bueno, en algún sitio, algún punto, pero bueno, como en la Tierra enseguida se va a poner sucia, o sea, no hay problema, ¿no? Bueno, esto es sencillamente lo que yo hago para despegar los neumáticos, ¿no? Sobre lo que hemos estado hablando en estos días. Lo he querido hacer así un poco gráfico para que lo viéramos, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado y bueno, hasta la próxima. Un saludo.